Música Video 4.1 Configuración 4.5 Farmacia Frutas Frutas Árbol Árbol Viento Viento Palmera Palmera Jesús Jesús Suerte 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 Confuso 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 Nublado Nublado Mercado 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 Nervioso Nerviosa Nervioso Nerviosa Mundo 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 Fábrica 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 Esperar 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 No Puedo No Puedo Puedo Calma 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 Grande 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 Horrible 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 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED con el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua programa Todos con Voz, MinSA, Minet, Cruz Roja y Dirección General de Bomberos